El basta está, me olvido de esto, no bloqueo, ya. Aquí, en esta otra capa, yo voy a crear los botones, los botones que me van a llevar. Entonces, voy a tener un botoncito que se va a llamar inicio, que va a ser el que va a permitir iniciar la galería cada vez que yo quiera. Voy a agarrar una herramienta de texto y le voy a poner inicio. Yo les explico a ustedes algo con respecto a los botones, ¿verdad? Los botones tienen texto, ¿qué les va a coser? Separar. Separar, siempre que estés haciendo botones que tienen que ver con texto, agarra a esta gente y separa. Control-V, control-V, ya. Para que sea una imagen. Vamos a colocar la imagen de atrás. ¿Cierto? Ahí está. Esto lo voy a convertir en botón. F8, botón. En una capa para, abajo del fondo. Ok, ahora me voy a traer los botones de las fotografías que yo quiero, que son estas. Carro 1. Vamos a traer los botones. Si fue la primera, la verdad no importa. No pierdan detalle. Para que lo entiendan, seguro que lo van a hacer. Sin problema. Yo voy a, del carro 1, voy a traer estas propietas pequeñas. Es como una previsualización. Pero si se las quiero ver grandes, las picho aquí y las voy a ver en tamaño completo. Ahora me traigo los demás. Carro 2. El carabajito. Y carro 3. Entonces, los pongo acá. ¿Verdad? Yo sigo en barro, los voy a separar. Miren, los agarro. Y digo, control B. Y los separo. ¿Por qué los separé? Porque a propósito, miren lo que pasa hoy ahora. Los puedo aplicar y los puedo poner todos más o menos con las mismas dimensiones. ¿Ok? Al separarlos puedo hacerle eso. Vamos a poner aquí. ¿Me entendió? Cuando tú importas esas fotos, el slash va guardando todos los elementos que tú vas metiendo en el documento. Los metes dentro de la biblioteca. Aquí donde dice biblioteca, esto es mi rito. O en ventana. Busca la biblioteca. Aquí están las fotos que han importado. Por tanto, es más el botón que has creado. Si yo borro esta foto, ¿me entiendes? Es muy probable que aquí sigue estando. ¿Verdad? Él no la borra. Si tú quieres borrar un elemento de la biblioteca, tienes que darme aquí. Entonces, eso es genial. Eso es genial. ¿Por qué es genial? Le ando útil, no me retrocede. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. ¿Por qué es genial? Por eso quiere decir que tú puedes importar solamente una vez algo. Y luego la biblioteca lo puedes tener varias veces cuando quieras utilizarlo. Tienes que poder importar. Entonces yo le digo. Este que está acá, se va a contar que tienes un botón. Este que está acá también. Y todos estos señores, cosas minifóticos, son los botones. Ellos van a estar todo el tiempo visibles. Ahora, viene la galería. Cafa nueva para la galería. Ahí se va a tener todo separado. Yo quiero que en el primer fotograma, le den un título que le den a mí. Los autos. Los autos. Los autos. Los autos. Los autos. Ajá. Le ponemos aquí el título de la galería. Los autos. Aquí está. En otro fotograma clave, en blanco. Aquí voy a tener ahí. A la primera foto, que era el capítulo verde. La voy a poner aquí. La pongo de acá. La pongo aquí. En otro fotograma clave, en blanco. Traigo. El escarabajo. Y en el último. El fotograma clave, en blanco. En. Ok. Aquí está. La foto de la galería. Los botones van a estar siempre presentes, ¿verdad? Le digo aquí un fotograma. Que siempre son los mismos. El fondo siempre va a estar pendiente. Hubo un fotograma. O sea, los que cargan son estos. Voy a previsualizar a ver que tengo. Fíjense como aquí, que es un solo zapato. Pero el fondo, con los botones, siempre están visibles. ¿Qué debo hacer para resolver esto? Los stops. Los stops. Y los botones ponerle su programación. Entonces yo le digo. A este primer fotograma, abro las acciones. Derecho, acciones. Y le digo, siempre ha habido el asistente. Siempre desplegando el asistente. Primer librito. Y busco el segundo librito. Línea de tiempo. Control. Me paro acá y le digo. Stop. Me paro en el segundo. Stop. Me paro en el tercero. Stop. Me paro en el cuarto. Stop. Vamos a vincular los botones. Toco al botón de inicio. Y le digo. Go to. Tú vas para el fotograma 1. Este es el actual. ¿Ok? Toco este. Le digo. Go to. Vas al fotograma 2. Ahora les voy a explicar qué quiere decir. Y reproducir y detener. Ya van a ver. Toco este. Le digo. Go to. Este va al 3. Y le digo este. Go to. Este va al 4. He terminado. Control esto. Aquí está. Va detenido. ¿Por qué está detenido? Pues está liado en el stop. Y detenido dónde está la magenta. Si yo me voy a la tercera. Segunda. Él me lleva al lugar donde va. Si yo le voy a la primera. Él me muestra la primera. Si yo le voy a la tercera. Me muestra la tercera. ¿Por qué les dije lo de esto? Ya les voy a explicar lo de ir y detener. Y de reproducir. Como les dije en el otro curso. ¿Qué posibilidades hay un usuario. Si está viendo la fotografía del Volkswagen. Y a la persona del botón. Le vaya a volver a dar clic al botón. Al mismo botón. Es improbable. ¿Verdad? Porque para qué le va a dar si ya está ahí parado. Ya lo está viendo. Pero si le vuelve a dar. A la broma se sentó para otra. Y si le vuelve a dar. Se regresa. Y si le vuelve a dar. Tú no quieres que esto pase. ¿Qué sucede? Por lo general. Por lo general. El go to. Tiene esta orden. Mira este botón. Dice go to and play. Y en español es ir y reproducir. Como le dije yo a los compañeros de esta mañana. Vamos a suponer. Que Leonardo es el fotograma uno. Tú eres el fotograma uno. Y él tiene un letrerito. Que dice stop. ¿Se me entiende? Cuando yo llego acá. Y lo leo. Él me dice. Para. Yo me he preparado acá. Cuando Iné viene y aprieta el botón. Dice go to al fotograma dos. Que es ir y ser. Me estás mandando. Me estás ordenando que salte este stop. Vete. Go to. Y vas allá. Y play. Y reproduce. O sea que cuando llegas allá. Dale el largo. Pero a partir del dos. Go to. Me voy para acá. Pero entonces el fotograma. En el segundo fotograma. Y el otro le dice stop. Y yo me quedo detenido. ¿Se entiende? Pero yo tengo ganas de continuar. Pero ella que me está deteniendo. Yo tengo go to. Y detenerme. Si vuelvo a presionar el botón. Otra vez. Go to. Al dos. Yo estoy en el dos. Pero ya estoy en el dos para acá. Sigo para adelante. O sea se ejecuta el play. ¿Se entiende? O sea te salta. Por eso que se va al siguiente. ¿Entiende? Entonces. Lo ideal. Es que cuando tú quieras que algo vaya. Y se quede asentado ahí. Tú le dices. A este botón. Ir y detener. A este botón. Ir y detener. Y lo haces con todo. Porque esto es un caso específico. Donde tú quieres que hay. Cuando vayas. Se quede ahí. Se quede. No se vaya. Solamente. Esté. En ese. Lugar. ¿Se entendió? Sí. Vamos por eso. Cada que tiene alguna alegría. De lo que le guste. Háganlo. Háganlo con dos fotos. Por favor. Eso sería. Eso sería.